A ver, a ver al cine, a ver, a ver. Escuchen, hijitos lindos, en este caso los ángulos están afuera. Mira, mira, voy a pintar, están afuera. Muy bien, por lo que ya han aprendido. Cuando están afuera, la suma es... Muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque están afuera. Y ya, lo vamos a hacer... Como ecuación. Ya, listo. Entonces, observen aquí, este ángulo que vale A, lo voy a colocar aquí. Este ángulo que vale 110. Muy bien, alfa se llama, 110 grados. Y este ángulo que vale 124. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Sumar 110 más 124. ¿Cuánto es, profesor? 34. Ya. Ese 234, ¿cómo va a pasar? Ya, entonces va a ser aquí, 300 menos 234. 144. 126. Esta es la recta. Ya, coge, hermanito. A ver, hijitos lindos, atiendan. Aquí hay una palabrita que tenemos que utilizar. Observe, observe. Claro, la palabra isósceles, indica, 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 dos lados iguales. En este caso, el lado M, N que voy a pintar, va a ser igual con N, P. Ya, cuando sucede eso, los ángulos que están en el piso son iguales. ¿Cuál es? Ah, ya. Ah, ya. O sea, que este también vale. Ahora sí. Muy bien. Ahora, en un triángulo hacha, muy bien, hijito, me gustó que te emociones. La suma de los tres ángulos es 180. Entonces, con eso voy a resolver. El ángulo teta, así se llama, más 65, más 65, es igual a cuánto? 180. Ya. Lo que tenemos que hacer es sumar 65 más 65. 130. Ese 130, ¿cómo va a pasar? Al restar, al restar, sale, y esa es la respuesta. Guau, se confundió. Muy bien. Ya. Dicen ya lo que yo creo que no era 65. Esa es la respuesta. Copia y manito. No, no te necesitan, préstate de ahí. Ya. A ver, a ver, al cine. Ya, papito. Nuevamente, en este ejercicio, esta palabrita que es, eso me dice cuando dos lados son iguales. Claro. Estos dos lados, ¿cómo son? Iguales, ya. Muy bien, lo que está diciendo su compañera. Esta expresión, a menos ocho, va a ser igual a diecinueve. El ocho pasa sumando. El ocho pasa sumando. Muy bien. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? Veintisiete. Esa era la respuesta. Sí. Le gané a Daniel. Ya, ya. Copien, copien. A ver, atentos. Ey. Me pide hallar el ángulo teta. Ya. No sea mal hablado. Eso se escribe así, con H. Ya. Ese es el triángulo teta. Ya. A ver. No, no, no. No voy a entrar a conversar de ese tema. No, 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 no. No, no, no. Los tres ángulos suman ciento... Ochenta. Ochenta. Ya. Lo vamos a hacer. El ángulo teta, más treinta y seis, más veintisiete, es igual a ciento ochenta. Ya. Sumamos primero acá. Ya. A ver. Tres, trece, trece, trece. Pasa el ciento ochenta, ¿cómo? Ya. Acá le hacemos la resta. Correcto. La resta ciento diecisiete. Sí es la respuesta. Y allá. Bien. Copie. Ya. A ver. Ey, equitos. Ey, ey. Amigo. Miren. Acá en la veintiuno hay que hacer un arreglo. Escúchame. Escúchame nomás. Escúchame. Primero. Tengo que pintar este ángulo que esté afuera. Ahorita te voy a explicar. Atento, 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 atento. Este ángulo que está afuera tengo que pintar. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué, profesor? Porque los tres ángulos están afuera. Bueno. Pero por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Ahora, aquí, escúchame, escúchame. Es necesario colocar una letra. Le voy a colocar la letra X. Entonces, por un momento, lo estoy guardando este amigo. Entonces, solamente voy a usar X. ¿Por qué, profesor? Porque todos los ángulos están afuera. Cuando todos los ángulos están afuera, ¿cuál es la condición? Suman trescientos. Ya. Entonces, con eso voy a trabajar. Mira. Esta X que he colocado aquí. Más este ciento veinte. Más este ciento treinta y dos. Esos tres ángulos, ¿cuántos suman? Cientos. Cientos. Porque están afuera, tienen que sumar trescientos sesenta. Porque están afuera. No, no, no. Anda nomás, haz lo que quieras, déjeme enseñar. No, haz lo que quieras, déjeme enseñar. Ahora. Esto de acá, ¿qué se hace? Claro, se suma. Doscientos cincuenta y dos. Ya. Ahora. Vas a restar. Déjame enseñar. Haz lo que quieras. Y a cualquier cosa. Bien. Ya. Vas a restar aquí. Bien. Entonces, si nosotros restamos. Ciento ocho. A ver, a ver. Espérate. 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 Ya. Ciento ocho. He encontrado este ángulo de acá. De afuera. No es la pregunta. No es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Alfa. Encontrar este valor. Ya. Para encontrar ese valor, mis queridos genios, tenemos que usar el ángulo llano. El ángulo llano. Que el ángulo llano, que este ángulo, ¿cuánto mide? Sí. Ya. Con eso tengo que trabajar. Con el ángulo llano. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, te explico. Te explico. Escúchame. Mira. Hey. Además, el valor de ciento ocho. Esos dos sumados deben dar ciento ochenta. Porque es ángulo llano. Bueno, entonces, aquí voy a restar ciento ochenta menos ciento ocho. Ya. ¿Cuánto es esa resta? Setenta y dos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya. Coping, coping, calladitos. Ya. A ver, mira. Mira lo que dice. A ver, pregunto. Este lado de aquí. Con este lado de aquí. ¿Cómo son? Que son iguales. Voy a colocar así. M menos tres es igual a nueve. El tres, ¿cómo va a pasar? Sumando, hija. M vale doce. Ahora, al otro lado. ¿Cómo es este lado? Y este lado. Igual, igualito. Hago n más n más siete. Igual a veinte. ¿Cómo va a pasar el siete? Restando, sale trece. Ya. Ahora, ¿eh? Me pide ya. Más n. O sea, va a sumar. Doce más trece. ¿Cuánto? Veinticinco es la respuesta. No estoy cubriendo esto. Ya. Ya. Bien. Hasta ahí la clase. El que termine copiado todo su cuaderno y puede salir el recreo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.